El Ministerio de Salud envió brigadas médicas, además de medicamentos, a los municipios que se declararon en emergencia o desastre. Actualmente tenemos 18 municipios declarados en desastres a nivel nacional y 12 municipios declarados en emergencia. Sin embargo, no todos tienen afección en salud, pero en coordinación con el CEDES estamos fortaleciendo las actividades en el tema médico, con brigadas médicas. Esta situación, el problema de desastres, a partir de este primero hasta la fecha, ya ha estado desplegando brigadas médicas. Es así que tenemos 71 brigadas médicas ya que están en los diferentes municipios haciendo la atención. Personal del CEDES atiende a las personas de comunidades damnificadas en áreas que presentaron desborde de ríos en el Chapare, mientras la dotación de medicamentos llegará hasta Beni. Hasta ahorita tenemos más de 2 mil atenciones médicas ya, ¿no?, como programa que estamos justamente haciendo seguimiento. En relación a los medicamentos, tenemos programado, de acuerdo a la información en salud, donde necesitan más, entregar los medicamentos ahorita en el Beni, donde están necesitando con urgencia, en lo que es Rurrenavaqui, lo que es... Ahorita hemos hecho una entrega en Caranavi, estamos haciendo aquí en Cochabamba, en el trópico de Cochabamba, y posteriormente estaríamos yendo al Beni, ¿no? La entrega de medicamentos a los diferentes municipios está evaluado en 24 mil bolivianos y consta de analgésicos, antiinflamatorios y antibióticos para combatir las enfermedades ocasionadas por la temporada de lluvias. Son las 3 horas con 15 minutos, seguimos revisando las informaciones. A propósito de este tema, se ha cuantificado la afectación a la producción nacional, a las hectáreas. Se habla por lo menos de 15 mil hectáreas afectadas entre los fenómenos climáticos de sequías o inundaciones. Ese es el reporte. Actualmente Bolivia está siendo afectada por los desastres naturales, como sequía e inundaciones, donde al menos 15 mil hectáreas de producción de hortalizas y frutas fueron afectadas. Pese a ello, no habrá desabastecimiento, dado que Bolivia tiene 3.6 millones de hectáreas de producción. Del resto del país, entonces, tenemos 15 mil hectáreas con afectación. Acá de Santa Cruz, de las provincias que están adyacentes al Río Grande y de la Chiquitanía, seguramente a fin de esta semana tendremos la evaluación por los problemas que hemos tenido de las sequías. En el resto del país, como son 15 mil hectáreas, la preocupación siempre es de la gente si va a haber algún déficit de alimentación. Y yo quiero, a ese respecto, garantizar a la población, diciéndoles que nosotros, como Bolivia, tenemos 3.6 millones de hectáreas de producción. En este momento, la afectación es 15 mil hectáreas. Por tanto, no hay ninguna relación grande. Hay una pequeña parte que es preocupante, obviamente, pero que no pone en riesgo la posibilidad de provisión de alimentos para toda la población. Indicó que los municipios de Santa Ana de Yacuma y San Ignacio de Mojo, del departamento de Beni, los ganaderos tomaron previsiones ante la alerta de las inundaciones y trasladaron al ganado en zonas altas. Sin embargo, en el municipio de San Borja se registró pérdidas de ganado, pero está en objeto de verificación. Hay informe de que habría mil ganados perdidos, por ejemplo, pero eso está objeto de recuperación, de procesamiento, de verificación. Y como tenemos nosotros listas de la vacunación de fibra autosa, con eso vamos a verificar para que podamos establecer cuánto de ganado siempre se ha perdido. El alcalde del municipio de Entre Ríos, Nicolás Herrera, informó que se está evaluando y cuantificando las pérdidas de cultivo y ganado que causó la riada del mes pasado. También dio a conocer la necesidad y envío de alimentos para ayudar a las familias damnificadas. Estamos recibiendo ayuda, hemos recibido un grupo de ayuda de defensa civil, ha hecho un trabajo también solidario la población a través de los comités cívicos de la provincia. Toda la población ha actuado de forma conjunta, la gobernación entendemos que también está interviniendo, esperamos que la suma de esfuerzos nos ayude a solucionar los problemas. Necesitamos el tema de alimentación, el tema de bituallas, que es lo básico, y lo otro ya es un trabajo un poco más a mediano plazo, el tema de la rehabilitación de terrenos. Se embroman los cercos, las alambradas y todo, hay que volver a hacer el cerramiento, hay que limpiar los terrenos, necesitamos una serie de cosas. Pero lo más indispensable son las bituallas, la asistencia de primera necesidad. Continúan los vuelos solidarios, esto se mantiene en distintos horarios hacia el departamento de Beni, y también al norte, paseño, existen largas filas, veamos. Yo espero que nos lleve, porque ya no tenemos recursos también para subsistir nosotros, estábamos a lojas, ahora ya queremos irnos. ¿Hemos venido a... ¿Cuántos niños tiene usted? Dos. ¿Con ellos se está retornando? Sí, sí. ¿Qué le parece a estos vuelos solidarios que se están retirando? Me parece bien que está haciendo el gobierno, antes no había, yo creo eso, sí, me parece bien. ¿Puede retornar a sus regiones? Sí. La población que no pudo retornar a sus regiones destacó el apoyo del gobierno central con la habilitación de los vuelos solidarios. Quiero ir a la Santana de Huachi, al lado de Caranavi, sí, mi nombre es Rolly Alborta Corrani. ¿Está con sus niños o solo? No, yo estoy solo, tengo mi familia aquí, vení a hacer curar a mi padre y mi hermana, aquí están, y quiero retornar allá a Alto Beni. Sí, pues necesitamos, porque mi hijo de aquí ha ido a hablar, los clases ya está empezando en la universidad, mi hijo ya tiene que ingresar a la universidad. Bueno, decirle que se hagan más vuelos, tal vez, porque hay mucha gente, muchos hermanos que están aquí, estamos en la fila desde las 7, 5 de la mañana. Sí, mi hijo está aquí, uno, entonces venía a visitar, con mi hijito he venido, quería verse con él, y por eso he venido. ¿No pudo retornar a él? Sí, sí, da miedo, pues, porque nuestros vecinos han muerto. Por su parte, como institución, la Universidad Pública del Alto inicia una campaña de recolección, tanto de ropas y víveras, para todos los damnificados por las lluvias en el país. Se están recaudando todos estos elementos acá en el edificio central de la universidad, en el bloc central, en la planta baja, y bueno, estamos haciendo esta campaña hasta el 27 de febrero, de forma masiva, en las calles, en nuestra universidad, también por nuestros medios televisivos y nuestros medios de radiodifusión que tiene la Universidad Pública del Alto. Dicha campaña será hasta el próximo 27 de febrero.